hola hola mis amigos delita pinto para hoy tenemos algo interesante y es como pulverizar la cáscara de mandarina la mandarina tiene una cáscara muy delgadita que perfectamente con la uña se le retira yo la partía 100 pedacitos con la uña y la coloque en un platico a secar a temperatura ambiente ahí a veces le daba un poquito de sol pero no siempre se me secó muy rapidita esto es solamente la cáscara de una mandarina pero usted puede secar de una vez varias ahora lo que le vamos a hacer es el proceso de molerla de pulverizar la usted la puede pulverizar en cualquiera de sus aparatos que tenga yo lo voy a hacer en este caso en la licuadora porque es pues más potente entonces lo vamos a hacer acá en esta licuadora que tengo la voy a encender y la voy a colocar en la velocidad alta le quito de su tapa la otra tapita y voy a empezar prendida la licuadora agregarle por la parte de encima la cascara de naranja sin dejar sin parar le bajé un poquito pero bueno eso trata de salirse a saltar entonces usted debe colocarle la tapa acá vamos a volver a subirla un poco más vea usted la apaga el polvito está abajo pero todavía está muy grueso entonces la volvemos a encender y la volvemos a le podemos colocar la tapita polvito de mandarina seca o nuestro licuado lo vamos a colocar acá y lo vamos a para que nos pase bien prolijo eso es una sola cáscara que tengo pues me va a salir poquito pero si ustedes tienen bastante pues van a licuar bastante y van a tener bastante esto lo vamos a sacar no lo tiramos sino que ahorita volvemos y lo relicuamos volvemos a pasarlo por la licuadora en el fondo de la licuadora generalmente se acumula el mejor polvito el mejor el más licuado bueno acá vea cuánto nos ha salido de una sola mandarina esto lo vamos a volver a repasar lo volvemos a colocar en la licuadora volvemos a licuar fuertemente bueno este polvito que nos ha salido acá usted ven poquito pero ahí tengo listo para seguir licuando es demasiado útil lo puedes hacer agregarle a las ensaladas así en forma de polvito puedes hacer una agüita aromática con él es delicioso puede hacer mascarillas le puede agregar un poquito de miel y hace mascarillas si usted lo prueba a veces siente un poquito como amargo decimos a veces que la cáscara de mandarina la parte blanca es la que da un sabor amargo pero hemos visto que no es cierto porque si probamos la partecita blanca no tiene nada amargo en general la mandarina en su conjunto la cascarita tiene un sabor así un poquito como amargo pero esto es toda la vitamina c que recojo a mí me gusta ese sabor así de la mandarina para agregarle a las ensaladas me gusta mucho se le agrega pues poquito las agüitas aromáticas endulzaditas de miel fabulosas esto es un concentrado de vitamina c perfectamente para nuestro organismo y algunas personas como nuestras abuelas dicen que para sacar las lombrices los gusanos de del cuerpo de los niños muy aconsejable darles agüita de cáscara de mandarina pero sobre todo sobre todo lo principal que que tiene este polvo es porque limpia desmancha la piel es decir limpia el hígado y el color color este polvo se puede hacer de la cáscara de mandarina o de la cáscara de naranja preparando este vídeo encontré algo bastante novedoso y es que ese juguito que arroja la cáscara de mandarina si le agregas una cerilla es altamente inflamable hay que tener cuidado con esto yo no lo sabía pero me parece algo interesante para el lita pinto les trae nuevamente a ustedes algo que es valiosísimo esto es pura vitamina c ya les dije de qué forma la pueden utilizar las aguas aromáticas quedan excelentes me voy a preparar una y voy a seguir licuando la cáscara porque quiero tener una buena cantidad usted la puede almacenar y tener en la nevera o por fuera de la nevera pues uno generalmente no la deja mucho tiempo porque uno la gasta la gasta muy seguido pues su el proceso de duración si está completamente se quita en un lugar fresco le dura bastante tiempo pero yo les aconsejo que la consuman y pronto porque para dejarla mucho tiempo tendría que usted agregarle un poquito de de algún elemento que se la conserve algún conservante y lo que queremos es cosas naturales entonces mejor consumirla pronto al final del vídeo les explico cómo preparar una infusión o agua aromática de vitamina c pura natural comentenme cómo aprovechan usted las cáscaras de mandarina y naranja porque sé que tiene distintos usos según los países comenten si no tienen un recipiente en que guardarla la puede colocar así le coloca papel film y la guarda en la nevera quedado así grosito lo podemos utilizar como insecticida entonces por ejemplo podemos coger y le podemos colocar a las plantitas así le podemos echar como abono y a la vez sirve de insecticida para que las hormiguitas no se como a las plantitas esto que ustedes están viendo son unos pedazos de espuma cuando se dañan ya las esponjas de lavar la losa las colocamos ahí para que conserven un poco más la humedad mire la plantita está toda bonita la tengo con la cocina es un orégano entonces como insecticida es otro de los usos que le damos a nuestro polvo de cáscara de mandarina seca licuada y pulverizada este es este es el polvo más grueso que queda para elaborar nuestra infusión de vitamina c natural acá que tenemos nuestro polvo entonces qué olor tan rico es un aromatizante pero con una cucharadita es suficiente que la vamos a colocar en la taza o pocillo donde la vamos a preparar le agregamos agua muy calientita ustedes completamente vitamina c parece que le hubiéramos agregado un redoxón acá tenemos espléndia es decir un endulzante también natural pero si quieren miel de abejas a mí me escucho comer de abejas pero hoy tenía este endulzante lo dejamos ahí si usted gusta le puede colocar otro platico sobre sobre la infusión como para conservar los olores y sabores es muy pero muy deliciosa 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 se la aconsejo cuando la podemos tomar la podemos tomar por ejemplo en las mañanas en las tardes cuando hace frío a cualquier hora del día la podemos tomar se puede tomar caliente se puede tomar fría está este polvo de vitamina c natural se lo podemos agregar también a otros humos que estemos tomando recuerden que yo les decía que es muy aconsejable para sacar los gusanos y las lombrices del organismo de dónde se están comunicando qué país de qué país me están viendo a mí me encanta leer sus comentarios los quiero con todo el corazón bye bye